El diputado y candidato a senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, ha hecho unas declaraciones que yo considero un tanto adelantadas, adelantadas a su tiempo. Y cuando digo adelantadas, puede decir, ah, pero mira, Edwin, algo visionario. No, no, no es algo visionario. Yo diría que un tanto precipitadas, ¿no? Un tanto inconvenientes por lo que ello puede significar. Él estuvo en el programa La Mañana con Dari, si mal no recuerdo, ¿no? Del comunicador Dari Terrero, que tiene un grupo también de gente muy preparada, muy probada, entre ellos, ¿cómo se llama esta presentadora? Dios mío, que estaba apellido Villalona, que estuvo en Color Visión, en el show del mediodía. Y ahora no recuerdo el nombre de ella, pero es muy conocido. La Condesa. Está la Condesa, está Terrero, creo que es familia de él, que fue presidente de la Cámara de Cuentas en un momento dado. Andrés Terrero, me parece. Y bueno, mucha gente con mucha capacidad. Y Omar Fernández dijo lo siguiente en torno al tema de la victoria y de qué hacer con el sistema penitenciario en República Dominicana. Una posible solución. Vamos a escuchar eso. En privatizar, no. En capitalizar, que no es lo mismo. En capitalizar, sí, que no es lo mismo. Yo creo que es viable explorar la posibilidad, sobre todo que este gobierno sí que tiene vocación, de lo que estoy a punto de decirte, de alianzas público-privadas que nada de malo tienen. Yo creo que sería interesante explorar la posibilidad a través de alianzas público-privadas poner en, diríamos que el sector privado pueda gestionar y administrar cárceles para que tenga un mejor rendimiento y sobre todo para que los propios precios sean hasta más productivos. Estamos hablando de que ya no solamente hablamos de un modelo de, ¿cómo se llama?, acciones comunitarias, sino también que puedan desde allí educarse, que puedan trabajar para confeccionar su propia ropa. Bueno, ahí estábamos viendo y escuchando a Omar Fernández en torno a qué hacer con el sistema penitenciario. Le preguntaba a la joven, y no salió la pregunta, pero ella le preguntaba que así como Leonel Fernández tenía una tendencia a privatizar las empresas públicas que él consideraba al respecto, se podría hacer lo mismo con las cárceles, y él se mostró a favor de capitalizar, hizo una diferencia entre la capitalización y la privatización. Generalmente no lo explican, pero la capitalización tiene diferencia con la privatización en el sentido de que no se vende totalmente la empresa. Generalmente, el Estado, en el caso de lo que pasó en el gobierno de su padre, que se capitalizaron las empresas eléctricas, se dio el 49%, el 49% pertenece a las empresas privadas que usufructuaron nuestro bien público y se quedaron con la administración. Ese es el problema. Yo pienso que de acuerdo a la experiencia, no ha sido lo mejor en el caso de la gestión privada o semiprivada con el sistema eléctrico de generación y distribución. Ahí vemos el desastre. Como cada año se multiplica muchísimo el problema de las pérdidas. El año pasado, tan solo el año pasado, se totalizaron más de 4 mil millones de dólares en pérdidas. O sea, no quiere decir, Mario, que automáticamente el hecho de privatizar, capitalizar, como digo, que para mí es un tema de diferencia semántica, pero al final del día está cediendo al sector privado tu bien público. Eso no significa ser eficiente. No es automático eso de la eficiencia. Y ojo con otra cosa. El sistema penitenciario, yo no estaría de acuerdo con una privatización o una capitalización. ¿Tú sabes por qué? Porque sería ceder de manera preocupante, a mi modo de ver, el monopolio de la violencia por parte del Estado y por parte de un Estado tan pequeño. Porque vamos a ver en Estados Unidos. En Estados Unidos son privadas o son capitalizadas. El modelo se distribuye de esa manera. Pero ¿qué ocurre, Mario? Eso hay que hacerlo eficiente. No, pero eso no es eficiente. Eso hay que hacerlo eficiente. Sí, claro que no lo dudo. Y yo lo sé que es eficiente. Y para que vean qué tan eficientes son, los remito al documental The 13th de Abba Duvernay, o la enmienda 13, que está en Netflix. Para que ustedes vean que se ha eficientizado tanto, que se considera de diferentes aristas sociológicas estadounidenses, y se ha estudiado muy bien, lo van a ver en el documental, que las prisiones en Estados Unidos son el nuevo sistema de esclavización. De cada 10 presos, están conformados por un 70% de negros y de latinos. Solo dos serían de los blancos white trash. Y tú me dirás, diablo, los negros son los más delincuentes. Delinquen más que los white trash blancos. No, ahí entra el tema del racismo, ahí entra un tema, ahí entra el tema, además, ahí entra el tema, además, de que tenemos que usar presos. Tenemos que tener presos, la mayor cantidad de presos posibles en las cárceles. Entonces, si tenemos una crisis de presos preventivos, ¿verdad?, de que tenemos un 60% de los presos de nuestro país, de la población carcelaria, que no se le ha aplicado causa, que no tienen juicio, no tienen una condena, no hay una sentencia al respecto, no quiere decir que eso va a acabar con un sistema penitenciario privado porque se necesita, o capitalizado, está bien, Mario, es parcial, pero no lo administra el gobierno, lo van a administrar ellos. Lo van a administrar ellos. Lo que quiero decir, señores, que ningún negocio sin clientes va para parte. Eso es lo que les estoy diciendo. Y ceder un país como nosotros ese monopolio de la violencia que debe tener un Estado, y en este caso, no solamente de la violencia, sino de la reinserción, de la reformación del preso que quede en manos del sector privado, a mí me parece tan preocupante como aquello que se está diciendo, y ese fantasma no se ha ido todavía, que es el de la privatización de la Policía Nacional. Así que mucho ojo con eso, señores. Y mucho ojo con eso porque Omar, repito, no debió decir esa vaina. Si tu intención es esa, si tu intención es que tú estás representando a empleados, perdón, a empresarios pesados, a uno bichini, no sé, Corripio, Leónel Fernández, bueno, no sé, no sé, ¿tú entiendes? Cuidado, cuidado ahí, ¿eh? Tú sabes que eso fue producto, no fue una propuesta de él, fue producto de una respuesta, hay que ser justo con eso. Fue una pregunta que le hicieron. Sí, una pregunta que le respondió ahora bien. Bueno, dijo lo que pensó. Ok, pero ahora bien, hay que diferenciar para que la gente no se pierda, los conceptos, que aunque están relacionados económica y políticamente, capitalización y privatización no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de la capitalización? ¿Verdad? Aumentar, propiamente dicho, el capital de una empresa pública. Eso se da en el sector público o privado, la capitalización. Sí, igual la privatización. Tú puedes tener una empresa privada y capitalizarla, buscamos que un socio. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace el Estado? Tú tienes una institución pública que necesita meterle muchos recursos para que se eficientice y tú como Estado no tienes, o te metes en dedo de buscar dinero por Estado y lo metes en esa institución, o la puedes tener una opción en la capitalización. Entonces, el socio con el sector privado. ¿Para qué? Para que el sector privado traiga recursos. Ahora, el tema de la administración se puede hacer conjunta, la puede seguir teniendo el Estado y que el socio privado simplemente invierta capital y se beneficie de los dividendos que es de la empresa o, como tú bien dices, le ceda la administración al sector privado, pero en igualdad de condiciones, con una supervisión o con una colegiatura privada, público-privada. Y en sí, la capitalización no es mala. Lo que hay que ver es la intención. La intención con la que tú la hagas, políticamente hablando, si tu intención es disfrazar de capitalización el regalo de una empresa pública a un sector X privado. Es otra cosa. Ahora bien, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué tenemos ahora mismo en el sistema carcerario dominicano? Tenemos un sistema corrupto donde a los que se utilizan, como tú señalas, posiblemente como esclavos o como instrumentos para enriquecerse, que ese dividendo no vuelve a la saca del Estado, sino que se lo roban dos o tres funcionarios. No lo estoy diciendo yo. Lo estoy diciendo una persona que sabe del tema penitenciario dominicano y regional y que trabaja en el Estado, que es Roberto Zandana. ¿Qué dice Roberto Zandana? Que trabajó en el Estado. Es bueno. Que trabajó en el Estado, Mario. Bueno, y cuando yo no vi un decreto de... Es renunción. ¿Cuándo? Es renunción en el 2022. Él soltó eso en banda. Ah, yo no sabía. Vamos a otro corte. En otro corte hablamos de eso. En otro corte hablamos de eso. Entonces, mira, ¿qué pasa? Roberto Zandana dijo, cuando trabajaba en el Estado hace dos años, que el sistema, por ejemplo, en la cárcel de la Victoria, y yo lo dijimos en otro corte, había una recogida de dinero, siete millones de pesos semanales. ¿Tú crees que siete millones de pesos, veintiocho millones de pesos mensuales, más de trescientos millones de pesos al año, no es un buen incentivo económico para mejorar las condiciones de la cárcel de la Victoria? Totalmente. Ahora, ¿ese dinero cómo entra? ¿De manera correcta? No, porque viene a través de coimas, ¿verdad? De cuotas de corrupción. Y se lo estaba llevando en el bolsillo una sola persona, que es el encargado de seguridad de la Victoria, según Roberto Zandana, en ese momento. Entonces, ¿qué te digo a ti? Entonces, ¿tú entiendes que eso es mejor a que se capitalice una cárcel? No, yo no estoy diciendo... Que se quede en manos de funcionarios corruptos que hay cero garantía de derechos humanos de los presos, que hay cero beneficio económico para el Estado, que todo lo que pasa y se hace, se mejora en el Estado, lo tenemos que pagar nosotros, mientras el que está militando se lo está robando. O sea, eso para mí es peor. ¿Qué es lo que yo pienso? Primero, con el tema que tenemos ahora, hay una situación de poca transparencia y que no se ha sincerizado el tema de las cárceles dominicanas. Y cuando tú lo abordes de manera responsable, dices, bueno, la capitalización pudiera ser una vía. ¿Por qué? Porque si se va a involucrar el sector privado, un empresario, a meter su dinero ahí, no es verdad que va a meter tres, cuatro, quinientos millones de pesos, mil millones de pesos en un sistema carcelario para que se lo roben dos funcionarios internamente. ¿Un empresario no va a hacer eso? No. A mí hay que garantizar mi inversión. ¿Cómo se va a administrar eso? ¿Quién va a administrar eso? Hay que transparentarme los recursos que se pongan ahí dentro. Entonces, si tú transparentas eso, y como dice Omar, por ejemplo, el preso, en lugar de estar mirando para arriba, las cuatro paredes, trabaja internamente, confeccionando uniformes para que salgan baratos, mano de obra barata, porque está preso. Y ese preso va todo el dinero que se gana en una cuenta de ahorro, ahorrando. Cumplió su condena cinco, seis, diez años. Cuando sale de ahí, no sale a merced de los mercenarios comerciantes pequeños que quieren poner un preso que como no hay que pagar empleo, vamos a ponerlo aquí esclavizado. No. Él sale con un ahorro, 500 mil, un millón de pesos, que se puede, puede adquirir un apartamento y puede emprender un negocio. O con la reiniciación social, si se hace un programa de una cárcel transparentada que está funcionando transparentemente de manera correcta, ese individuo puede reinsertarse. Ahora, lo que tenemos no sirve. Hay riesgo con una posible capitalización, porque es una idea, no tiene que ser realmente la que vaya a funcionar. Los hay. Ahora, coño, yo prefiero que no arriesguemos con esa metodología o que se analice, se pondere, en lugar de seguir con lo que tenemos. Que lo que ha dejado, lo que deja un saldo de sinvergüenzas corruptos millonarios que se enriquecen a costillas del sufrimiento de la familia de los presos, porque hasta ellos le quitan cuarto en la fila para ir a ver a sus parientes. ¿Verdad? Que lo esclavizan, lo torturan, lo autorizan en el crimen organizado. Y ahora, hasta les cuesta la vida dentro de una cárcel. Mira, las élites dominicanas, yo, ¿qué pienso? A las élites dominicanas nunca les ha interesado el sistema carcelario dominicano. Nunca les ha interesado, nunca les ha interesado siquiera ayudar a los presos de ninguna manera. Lo único que tú has visto que ayuda al preso fuera de su sector es a las iglesias evangélicas y por supuesto a muchas feligresía católica y grupos específicos de iglesia católica, salesianos. Yo recuerdo ver al padre Rogelio desde Cristo Rey ayudar y organizar a su feligresía para llevar ayudas, para visitar, para darle consuelo a presos en diferentes cárceles del país. Eso sí, yo lo recuerdo perfectamente. Pero a la elite dominicana nunca le he visto ese interés y ahora que sería una oportunidad de negocio, Mario, sería menos. Yo lo que apostaría es porque el gobierno toma el toro por los cuernos, porque como tú dices se limpia esa corrupción, esa pus inmensa que es este sistema penitenciario donde no hay cámaras de seguridad en ninguna cárcel, donde a ver, señores, la seguridad y la dirección de las cárceles, la tiene la Policía Nacional, la Policía Nacional que uno sabe cómo está, que tiene que ser reformada, que tiene que ser, oye, me tiene que ser barrida prácticamente, prácticamente comenzar de cero. Como dice don Roberto Santana, quitarle ese monopolio que tiene ahí la Policía Nacional que es la gran parte del problema y dárselo a otros organismos y el Estado que intervenga más, como el Ejército Nacional. El Ejército Nacional está menos maleado, está menos contaminado que la Policía Nacional. Cosas así es que se tienen que empezar a hacer. ¿Tú entiendes? Porque si al ritmo que vamos, Mario, yo me preocupo, mira lo que dijo Omar Fernández de esto, pero ¿cómo está el sistema de salud ahora mismo? ¿Cómo están las acciones del director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama? ¿Cómo están, señores? Entonces, yo lo que... Pero, ¿tú ves eso así? ¿Tú ves? Mira cómo está el tema de las cárceles. Y en este gobierno lo que yo estoy viendo, que su afición por la alianza público-privada es como una concepción de que si no puedo hacer alianza público-privada rápido porque a nivel público, porque a nivel de opinión pública me puedo llevar a una crítica fuerte porque estoy privatizando o estoy capitalizando ¿verdad? Si semánticamente le gusta. Estoy capitalizando muy rápido. Vamos a dejar que los servicios se caigan más. Yo no quiero pensar que esto es un plan del gobierno para hacer de República Dominicana una gran compañía por acciones. Miren mi ley. Miren mi ley en Argentina. Está desguazando al Estado y nos está dejando sin nada. Eso es también lo que me preocupa. Esta es la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.